¡Ahhh! ¡Vamos, papá! ¡Hay que irnos! ¡Me estoy aguantando desde que pusieron el domo! ¿Puedes esperar? Muchas personas trabajaron en esta película y solo quieren que te aprendas sus nombres de memoria. Y yo quiero asegurarme de que ningún animal resultó lesionado durante la filmación de esta película. ¡Piu! ¡Listo! ¡Uy! ¡Palomitas en el suelo! ¡Piu! ¡Esperen, esperen! ¡Parece que Maggie tiene algo que decir! ¡Qué bueno! ¡Su primera palabra! ¡Sí! ¡Vuela! ¡El puesto de su gerente no es lo que me dijeron! ¡Cuatro años de escuela de cinematografía para esto! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.